¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que significa este disco para la agrupación Los dos lados, los tracks que lo componen Y pues bueno, la verdad es que para nosotros Es sin duda una influencia musical Significa mucho compartir el escenario con ellos Les hacemos cover de una canción que se llama Si te vas, que viene en este álbum Y pues no queríamos dejar de pasar desapercibido Este material y esta agrupación que seguramente Si no lo conocen, les va a gustar Rondaire del Valle El disco de 15 aniversario Trae los temas Mi ciudad, noche tras noche Te quiero Por ti Para vivir Historia de mi vida Con los brazos abiertos Si te vas Yo sin ti Y Popurril Romántico Recomendación musical de Rondaire Bellas Artes Los vemos en la próxima